Latinoamérica, a pesar de estar tachado por ser un sector del mundo, con países tercermundistas e ignorantes, tiene su propia filosofía, sí, su propia filosofía, la cual fue propuesta por diversos filósofos intelectuales de diferentes partes del continente, los cuales, bueno, querían plantear para nosotros una nueva forma de pensar aparte de la ya estipulada en Europa, vaya, con el fin de concientizar a los pueblos sobre las crisis europeas tras las guerras, porque, bueno, lo que estaba ocurriendo allá no podía ser eco y reflejo de Latinoamérica, digo, no podíamos comparar esta belleza tropical, biodiversa y con tanta cultura con esta cochinada en medio de conflictos bélicos. Y sí, sé que nosotros estamos mal, pero digo, a pesar de ello nosotros sabemos que tenemos un gran potencial para darle al mundo, y es por ello que hoy vamos a hablar de la vida y obra del gran Leopoldo Sea. ¡Gracias! 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 Gracias.